¿Cuál fue la reunión de la Comuna de San Pedro de la Paz? Los pasos a seguir, las acciones pertinentes a realizar y vamos a seguir trabajando junto al pastor hasta Dios quiera lo antes posible obtener los fondos necesarios para poder tener un templo reparado y en condiciones de poder cultivar la vida espiritual de la gente de la vida de San Pedro.